Soy Marcelo y el México que yo quiero, me gustaría que sea un México donde la democracia deje de ser un sueño y se convierta en una realidad, en el cual todos tengamos más libertad de expresión y la política no influye tanto en la cultura y en otras ramas importantes en el mundo y en el país sobre todo, que nos afectan.